¿Qué pasó, Eddie? ¿Eso es? ¡Vamos, vamos! ¡Sí, yeah! ¡Vamos, cadena, mi hermano! ¡Yeah! ¡Ok! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Ok, ok! ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! ¡Vamos, ladies! ¡Ruque, rupees! ¡Bien, si, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sorto fresh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Viva, viva, viva! ¡Hey! ¡Viva, viva! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh, crazy! ¡Cuidado, bro! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Ok! ¡Woo-wee! ¡Woo-wee! ¡Yeah! ¡Contente, contente, contente! ¡Oh, my God! ¡Contente, contente, baby! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Hace! ¡Hace! ¡All right! ¡Hace! ¡All right, 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 right! ¡Forte! ¡Forte! Conferencia Conferencia Candela, mi hermano, Candela Vivo Ibuki Viva la tierra hermano Silvia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!